Una canción me recuerda aquel ayer Cuando se marchó en silencio el atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta la alma Vejas, melancolia, cosas de la alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salga a verla Vuela a su casa ¿Dónde va que me voy? Yo no quiero escuchar Dónde va que mi vida se apaga Si junto a mí no está Si quisiera volver Yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada Para quererla mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!